El día 14 de noviembre del 2014, en el Centro Paraolímpico Mexicano, el DIF Ciudad de México entregó a 26 atletas con discapacidad sillas de ruedas deportivas que facilitarán su práctica deportiva en las disciplinas de básquetbol y atletismo en la pista. El director general del DIF Ciudad de México, el licenciado Gamaliel Martínez Pacheco, indicó que el DIF Ciudad de México tiene la responsabilidad de realizar y promover acciones de apoyo educativo y acceso a la cultura, así como impulsar el sano crecimiento físico, mental, social y cultural de las personas con discapacidad. Señaló que precisamente bajo el compromiso de promover y garantizar el derecho de las personas con discapacidad, el DIF Ciudad de México entregó las ayudas técnicas a jóvenes que inician su carrera deportiva y con esfuerzo, constancia y dedicación lograrán sobresalir en el deporte adaptado. El director general del DIF Ciudad de México se comprometió a seguir trabajando para la discapacidad e impulsar temas y trabajo que den cuenta a este sector de la población, de los resultados y sobre todo de lo que se aprende día con día. En el DIF Ciudad de México, juntos por tu bienestar.